Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo, la que fue llamada la boda del año ya se llevó a cabo el día de hoy y todo el reino unido y mucha parte del mundo estuvo pendiente de lo que pasaría en este romántico momento. Y para que no te pierdas ni un solo detalle de esta gran historia de amor, aquí en Chicas Cosmo te presentamos los 6 momentos más importantes de la boda real. La boda entre el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle se convirtió prácticamente en una historia de cuento de hadas moderno en el cual alguien de la realeza se casaba con la Cenicienta. Bueno, tal vez no tanto así, pero sí se casó con una chica que no tenía nada que ver con su mundo, ni tampoco con la realeza. ¿Será por esto que nos llamó tanto la historia? Pues entérate de qué sucedió en esta romántica ceremonia. Meghan caminando sola hacia el altar. En la capilla de St. George del Castillo Windsor, cuando Meghan Markle desfiló hacia el altar en donde ya la esperaba el príncipe Harry, sin duda fue un mágico momento. El reverendo David Corner fue el encargado de dirigir el servicio religioso y el arzobispo Justin Welby fue el que ofició el momento en el que la pareja hizo sus votos matrimoniales, convirtiéndose así en marido y mujer. Recientemente se informó que el padre de Meghan Markle no asistiría a su boda por motivos de salud, pero también por la super polémica que se generó por una supuesta venta de fotografías de su hija a los paparazzis. Es por esto que Meghan tuvo que solicitarle a su ahora suegro, el príncipe Carlos, que la acompañara durante su camino hacia el altar. Lo que más llamó la atención es que Meghan caminó solita desde la entrada de la iglesia hasta pocos metros antes de llegar hasta donde se encontraba su actual esposo, siendo ahí donde el príncipe Carlos, padre del novio, la tomó del brazo y la llevó hasta el altar. ¿Las exnovias del príncipe invitadas a la boda? La verdad es que esto fue algo que llamó muchísimo la atención porque es muy raro ver que una exnovia o alguna expareja asista a la boda del que algún día fue el amor de su vida. Pero en este caso, el príncipe decidió invitar a dos exnovias. Y es que nadie quería perderse la boda del año. Bueno, ni siquiera las exnovias del príncipe, Cressida Bonas y Chelsea Davy. Chelsea Davy es la chica que en algún momento pudo presumir tener la relación más estable y más larga con el príncipe, la cual duró del 2004 al 2011, además de ser tomada en cuenta por muchísima gente como el primer gran amor de Harry. Por su parte, Cressida Bonas salió con Harry entre el 2012 y el 2014 y se conocieron gracias a su prima la princesa Eugenia de York. Estos fueron los invitados del mundo del espectáculo y obviamente que en una boda tan importante no podían faltar algunas celebridades, entre las que más llamaron la atención fueron Amal y George Clooney. La reconocida abogada Amal Clooney demostró su exquisito gusto al vestir con un diseño que se robó la mirada de todas las personas que estuvieron presentes en la boda real. Pero su esposo, George Clooney, la verdad es que no se quedó atrás y demostró por qué él, aún en día, es uno de los galanes más apuestos de Hollywood. David y Victoria Beckham. Es una de las parejas más vinculadas, más queridas y también más asociadas con la realeza en Europa. Fue así como asistieron la primera vez a la boda real en el año 2011, cuando el príncipe William y Kate Middleton caminaron hacia el altar. Y obviamente que en esta ocasión no podían faltar. Los Beckham se caracterizaron por ser uno de los mejores vestidos de la boda. Priyanka Chopra. La actriz india Priyanka Chopra estuvo presente en la ceremonia, ya que como muchos saben, es una gran amiga de Meghan Markle, por lo que obviamente no podía faltar. Para la gran ocasión, Chopra optó por un diseño de Vivian Westwood que la verdad le quedaba como anillo al dedo. Serena Williams y su esposo. La talentosa tenista Selena Williams también fue una de las grandes invitadas, ya que también es muy amiga de Meghan. Williams optó por una ajustadísimo diseño de Versace, el cual dejaba a la vista todas sus curvas. La talentosa presentadora de televisión estadounidense estuvo presente en esta boda y usó un diseño de Stella McCartney. Elton John y su esposo. Uno de los amigos más íntimos de la recordada princesa Diana, Sir Elton John, asistió al enlace del hijo menor de su gran amiga. Elton estuvo acompañado de su esposo, David Fornes, y además se ha filtrado la información de que se presentará durante la recepción de los novios. Todo el elenco de Suits. Como sabemos, Meghan estaba participando en una serie de televisión con mucha fama llamada Suits, pues resulta que también sus compañeros del elenco fueron invitados a la boda real. Patrick Adams, Gabriel Match, Sarah Rafferty y Gina Torres posaron muy sonrientes a su llegada al castillo de Windsor. La incómoda cuñada real. Kate Middleton llegó a la boda real y prácticamente de inmediato dio de qué hablar. Y no precisamente por su elegancia o su super estilo al vestir, sino porque decidió llevar un vestido que ha usado en ocasiones pasadas. Y no solo en una, sino en dos ocasiones. Se trata de un abrigo vestido en palo de rosa firmado por la casa Alexander McQueen. Su sombrero fue diseñado por Phil Tracy y sus zapatos son un par de Jimmy Choo. La ocasión anterior en que Kate llevó este mismo traje fue en el bautizo de Charlotte y en el cumpleaños de la reina. Con este pequeño detalle, algunas personas han llegado a asegurar de que se trata de una forma muy sutil de dar a entender que el evento no significó de gran importancia para ella, sino que simplemente se trataba de cualquier otro acto real. Homenaje a Lady Di en el traje de la novia. Meghan lució un diseño con escote en barco pensado por la directora artística de la casa Givenchy. Pero eso no fue todo. Una de las piezas más llamativas de la creación fue el velo de cinco metros que cubrió el rostro de Meghan durante su recorrido hacia el altar y la primera parte de la ceremonia. Este significaba una especie de guiño de los 53 países que forman parte de la Commonwealth, en forma de bordados florales realizados a mano, los cuales adornaban y representaban la flor típica de cada región. Además, en la parte frontal se colocaron en forma simétrica espigas de trigo, las cuales simbolizaban el amor y la caridad. El velo estaba sujetado por una tiara de diamantes que perteneció a la reina María y que fue confeccionada en el año 1932. Y como todos lo esperaban, Lady Di, madre del novio, estuvo presente en el look de Meghan. Las flores que adornaron el ramo eran las favoritas de la princesa fallecida Lady Diana. Harry lloró al ver a Meghan vestida de novia. Para todos los que no estaban seguros del gran amor que se tienen estos chicos, solo basta ver la mirada de amor de Harry al ver a la novia caminar hacia el altar, sellando el gesto súper romántico con las palabras, ¡te ves increíble! Palabras que dijo Harry cuando Meghan llegó a su lado. ¡Totalmente adorable! Incluso en varios momentos de la ceremonia pudimos notar cómo se resbalaban por las mejillas de Harry lágrimas de felicidad. Ahora sí, ya conoces los detalles más curiosos de esta famosísima boda de la que estoy segura muchísima gente hablará por muchísimos días. Solamente como un detalle extra, ¿sabías que David Beckham y Elton John se besaron en los labios durante esta boda? Así como lo oyes, el cantante y actor y el exfutbolista son grandes amigos y su muestra de afecto generó muchísimos comentarios en las redes sociales. El beso duró tan solo un par de segundos, pero como era algo que nadie se esperaba, vaya que tomó a todos los presentes por sorpresa. Por último, los recién casados recorrieron en carroza descubierta la ciudad de Windsor, donde los esperaban miles y miles de personas que vieron la ceremonia en pantallas gigantes. Y es que todos, todos, absolutamente todos, querían ver lo que sucedía en esta ceremonia. Bueno, incluso Deadpool se encontraba ahí. Y es que es sumamente gracioso ver la cantidad de memes que ha generado este acto real. ¿Para ti cuál de estos momentos fue el que más te llamó la atención? La verdad me encantaría saberlo, así que no dejes de anotarlo en la caja de comentarios. Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Mandamos cariñosos saludos a Noelina Iset León Garces, María Catalina Brenes Sequeira, Fátima Fonseca, Magali Edith Terrenos Maita, Jocelyn Dupain Chen, Jennifer Alvarado, Carolina Hernández, España Suárez, Sofía Palazzo, Melanie Ramos, Fernanda Sánchez, Isadora Pérez y en especial a César Raven. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Selena Gomez vuelve a burlarse de su apariencia en la Met Gala. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós. Adiós.